Me gusta oír el canto verde de las hojas amaneciendo, tiernas, olorosas, y me duele su silencio de amarillo triste, color de tarde que se muere, se desprenden de sus ramas, y para qué, para volverse tierra. Y más de volar a la vida, nuevamente ¡a normal! Y más de volar a los síndarás. Y más de volar a una szybación. Y más de volar a otros, más de volar a la raza.